La encuesta de cobertura concluye este 22 de junio. La iniciamos el 23 de mayo, siguiendo las mejores prácticas intercionales dos meses después de la realización del Censo de Población y Vivienda, y la estaremos terminando antes de que se cumplan tres meses de la realización del Censo de Población, tal cual lo estipulan las recomendaciones y el Manual de Mejores Prácticas Internacionales. Tenemos un avance del 93%, donde de las 21.096 viviendas que hemos determinado en nuestra ficha técnica, ya hemos relevado los datos de 19.722 viviendas, faltando no solamente 1.374 viviendas. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos construimos futuro.